Pero como no es muy bueno el rendimiento, solo quiero mostrarles un pequeño hack de dinero infinito, bueno no infinito más bien, obtener 10 millones en un momento, ok, bueno, perfecto, y pues vamos a empezar, primero se descargáis esta aplicación en la tienda de aquí, buscad más fan8 y ya. Bueno, lo inician, esperen, me llaman, ¡Mandé! Bueno, ya volví, pues tuve un pequeño contatiempo, pero bueno, aquí está, vamos a abrirlo, ya tenía 10 mil, pero menos 10 millones, pero pues me las gasté y ahora solo tenemos 600 mil, y como prueba tengo eso. Tengo un poquito de dinero, y ahorita van a ver cómo funciona. Si, ¿no? Usa el dinero ilimitado. Bueno, como veis, ahorita, a ver, vamos a la primera temporada, Aquí, a la D, a la siguiente, y pues, como yo ya lo compré, les hago con que, ven. Esperen un momento, otra vez, me tengo que ir, ahorita vuelvo. Bueno, otra vez, ya volví. Bueno, volvemos acá, Asphalt. Y, primero que nada, eh, tienen que llegar en primera posición. Primera. Primera posición, ¿ok? Y, yo pasaré la carrera, pero se las mostraré al final, que es lo importante. Y bueno. Bueno, si es posible jugar con, así, se las más completa. Bueno, no. Lo voy a pausar. Y, otra vez. Bueno, ya estoy a punto de terminar la carrera. Y, bueno, ahorita esto es lo que nos importa. Bueno, este es el primer número que nos debería aparecer, 215. Es el, el valor que debemos usar ahorita. Así que, ven la siguiente. Y, esperen a que cargue. Esperamos. Bueno. Venimos aquí. Y, sí, les digo que tienen que descargar este programa, que se llama Cheven Giant. Y, bueno, lo abren. Y, bueno. Esperamos a que ahora, no, no quiero un tutorial. Le damos aquí. A la computadora, que está aquí. Y, entonces, aquí buscamos Asphalt 8. Bueno. Le damos 215. No. 215 First Scan. Una vez, tenemos todos estos valores. Y, entonces, tenemos que volver a hacer la carrera. Esta misma. Yo pasaré el video. Y, bueno. Lo espero ya. Bueno, ya estamos otra vez a punto de pasar la línea de meta. Como veis, estos están en rojo. Y, así, lo que tenemos que hacer para quedar no solo con los que estén negros, que son los que nos importan. Tenemos que hacer Next Scan. Y, nos quedamos otra vez con estos. Y, entonces, damos Control A. Nos pasamos acá abajo. Otra vez, Control A. Y, ahora, le damos en Chain Record Value. Y, aquí, tenemos que poner una cantidad de al menos 7 dígitos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Procúrense no pasarse de esta cantidad. Y, tienen que hacer esto junto, justo a unos 2 metros de terminar la carrera. Y, como ahorita yo ya voy en lo último, a unos 2 metros, yo le doy OK. Terminamos la carrera. Y, se les va a cerrar. Se les cerrará. Y, bueno. Si se les cerra, es que hicieron el tutorial bien. Se nos va a parar el juego. Se va a cerrar. Y, nosotros, ya podemos cerrar esto. No, no quiero. Bueno. Bueno. Vamos acá. Abrimos Asphalt. Y, si se os acordáis, tenía 600 mil. ¿Ok? Y, tal. Cuando abra el juego, tendré 10 millones. Y, podéis hacer esto cuantas veces quieran. Nada más. Les advierto que no es mi culpa si los banean en Asphalt 8. Yo, tengo un programa llamado Deep Freeze, que al reiniciar la computadora, este, quita todos los programas que instale mientras no tenía esto. Esto. Ok. Así que, les recomiendo que instaleis ese programa. Bueno. Como veis, tengo 10 millones. Bueno. Eso ha sido todo el tutorial. Y, gracias por verlo. Espero que les haya funcionado. Y, bueno. Gracias. Y, dejen su like, comentar y suscribirse. Gracias.